Y nuevamente, tus artistas favoritos Wilson Auliegas, Cristian Vidal Sigue, 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 sí A San Pantense, hijo Desde Figueras, España A tu más es para ti Y es esa parte Linda Cholita yo te amé Chasca, chasquita yo te adoré Linda Cholita yo te amé Chasca, chasquita yo te adoré Tú me pagaste completa misión Y te burlaste de mi corazón Tú me pagaste con la traición Y te burlaste de mi corazón Te sacaré de mi corazón Te lo juro, mi amor Te borraré de mi mente Ya lo verás Te sacaré de mi corazón Te lo juro, mi amor Te borraré de mi mente Ya lo verás Y cómo huele esa pollita Así, así, mi linda Cholita Ay, qué rico, mi amor Una vez más Vamos creando canciones para ti Wilson Wilson Déjame sufrir Ok Linda Cholita yo te amé Chasca, chasquita yo te adoré Linda Cholita yo te amé Linda Cholita yo te amé Chasca, chasquita yo te adoré Tú me pagaste con la traición Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Tú me pagaste con la traición Y te burlaste de mi corazón Te sacaré de mi corazón Te lo juro, mi amor Te borraré de mi mente Ya lo verás Te sacaré de mi corazón Te lo juro, mi amor Te borraré de mi mente Ya lo verás Creí en ti, me engañaste Confié en ti, me decepcionaste Jugaste conmigo Sabes mi amor, no te guardo el rincón Porque lo mío era un amor de talento Te sacaré de mi corazón Te lo juro mi amor Te gozaré de mi mente, ya lo verás Te sacaré de mi corazón Te lo juro mi amor Te gozaré de mi mente, ya lo verás Jugaste conmigo A tu maris, para ti Desde España Caderita, caderita, peta, quito A tu maris, hay que bocita Siga, 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 siga Rico